Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com, traéndote un nuevo video de código abierto. Vamos a mostrar hoy otro comando. Otro comando para mirar el espacio disponible y utilizado en nuestra computadora con Linux. Bien, vamos a hablar de Visex. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 20.10. El comando del que te quiero hablar es un comando que no viene preinstalado. Tenemos que instalarlo. Está desarrollado en Python. Y el repositorio lo encontramos en GitHub. Es OpenSource. Se acaba de actualizar hace un poco más de un mes. Actualmente la versión 1.9.9. Bien, del 3 de marzo pasado. Y tiene una serie de características interesantes. Bien, vamos a poder ver el uso de disco de una forma un poco más amigable. Sí, ya he mostrado otras alternativas en este canal. Pero bueno, siempre que hayan alternativas, chévere. Porque así podemos elegir cuál es la que mejor nos funciona, la que más nos gusta, etc. Bien, requerimientos para poder utilizar Visex. Bueno, debemos tener instalado Python con una versión mayor o igual a la 3.7. Aquí vemos el comentario en la propia página que debe ser 3.7 o mayor. Bien, vamos a utilizar pip para instalar Visex. Bien, si no lo quieres instalar de esa forma y tienes Arch, pues también la buena noticia es que lo encontramos en los repositorios de AUR. Ahí pues imagino que te descargará automáticamente las dependencias. Para Fedora, Rehat, Centos, tendríamos que instalar el paquete Python 3-Devel. Con lo cual ya podríamos instalarlo. Bien, entonces vamos a ver cómo instalarlo. Voy a pasar esta ventana para acá. Nos pasamos aquí. Voy a aumentar el tipo de letra para que lo veas un poquito mejor. Y bueno, ya yo tengo pip instalado por medio de Python 3. Si no lo tienes, te dejo acá arriba la pestaña de un video para que busques ese paquete para tu distro y la puedas instalar. Bien, entonces el comando sería básicamente pip install pip 3. Perdón, en este caso pip 3, install bisex con Z y con X. Bien, presionamos Enter. Se descarga e instala junto con las posibles dependencias. No debe darnos ningún error, como puedes ver. Esperamos mientras termina. Muy bien, ya lo tenemos instalado. Así que ya podemos comenzar a utilizarlo. Vamos a hacer algunas pruebas. Si lo ejecutamos así solo, bisex, lo que nos muestra es esta salida. Básicamente busca los 5Systems que tenga yo en mi equipo. En este caso el 5System root. Bien. El 5System EFI y el 5System home. Ok, esos son los que tengo en este momento. Bien. ¿Qué otra información nos da? Bueno, nos da el total de esa partición. Nos da el uso y nos da el espacio libre. Además nos da esta representación gráfica. Bien. De el porcentaje que tenemos en uso de ese 5System. Bien. Muy colorido. Fácil de entender. Nos da estos valores de una forma más fáciles de entender. Es decir, en megabyte, gigabyte, etcétera, etcétera. Lo cual va a ser más fácil para nosotros. Que cuando nos muestran todo ese número grandísimo. Que nos toca empezar a mirar. Para ver si son gigas, teras, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a mirar otras opciones. Porque, bueno, también hay otras formas de utilizarlo. Si miramos aquí abajo. En la misma página del repo. Vemos que tenemos una serie de parámetros. Donde podemos cambiar el header. El color. Podemos cambiar el estilo. Podemos cambiar el color del texto. Y podemos cambiar el color de los gráficos. Entonces, por ejemplo. Si lo ejecutamos así como bisex. Y le pasamos menos g. Digamos que queremos cambiar el color. Vamos a decir blue. No sé si es con... Sí. Con el nombre del color, básicamente. Ahí cambiamos ya el color. Bien. También, por ejemplo. Digámosle que el texto. Lo queremos... No sé. Pongámosle... Pongámosle cuál. Pongámosle green. Ahí está. Lo pasamos totalmente a verdecito. Y así podemos ir jugando con esos parámetros. Hay otra parte. Otra opción muy interesante. A mi punto de ver. Es que podemos pasarle este parámetro details. Details. Básicamente nos va a mostrar... La misma información. Pero además de eso nos va a decir el formato de ese file system. Muy importante. Ok. Y además el punto de montaje. Ok. Porque puede ser que con el solo nombre... No nos... No nos... No sepamos dónde es que está montado. Bueno. Con el parámetro detail. Sabemos ese file system. Dónde es que está montado. Esta... Toda esta información por supuesto la podemos buscar en etc. Fs tab. Pero bueno. Por medio de este comando también pues... Podemos... Al mismo tiempo de ver el uso. Pues... También veríamos dónde es que está montado. Ok. ¿Qué más podemos ver? Bueno. Aparte de los file system. También lo podemos utilizar... Para mirar el tamaño de un directorio. Por ejemplo. Si le digo... Bisex... Descargas... ISO... Este... Debe ser inmenso. Ok. Pero bueno. Hay que pasárselo con el parámetro... Pad. Guión guión pad. Un espacio. Si lo pasamos así. Aquí me va a decir el tamaño de esa... De esa carpeta. De ese directorio como tal. Bien. Muy bien. Interesante. ¿Cierto? Ahora. ¿Qué más podemos mirar con esto? Bueno. Otra cosa es que... También... En caso dado que lo estés probando... En un portátil... Tiene el parámetro... Battery. Y ahí te va a decir... Pues... Información sobre... La batería... Del... Pues... Del portátil como tal. En este caso no lo voy a poder probar... Porque este es un equipo de escritorio... Y no tengo pues... Una batería. Muy importante... A tener en cuenta. En cualquier momento... Puedes ejecutar... Visex... Guión guión help. Y te va a dar... Pues... Mucha más información... De todos los parámetros... Que puedes... Manejar... Con este... Con este... Con este comando... Con este comando de consola... O terminal... O aplicación... Mira que aquí están listados... Todos los... Colores que podemos utilizar... Muy bien. Además de atributos... En negrita... Subrayado... Que blinken... Reverse... Etcétera... Etcétera... Estaba bastante... Interesante... Ahí como para... Pues mostrar de otra forma... El uso... Y... Ya casi terminando... Vemos que... Además de visex... Hay otro... Y es... Df... Df... Básicamente... Al ejecutarlo... Lo que va a hacer... Es que nos va a mostrar... Los directorios... Que tenemos... En... La carpeta... Donde estemos... Es decir... El tamaño de esas carpetas... En mi caso... Como lo estoy... Ejecutando dentro de mi carpeta... Home... Es decir... De mi directorio personal... Me listo... Básicamente... Las carpetas... O por lo menos... Las que no son... Ocultas... Muy importante eso... Bien... Nos dice... Pues... La última fecha... De modificación... El tamaño... Etcétera... Etcétera... Ok... Si hay algún archivo... Que no sea oculto... Es decir... Un punto... También... Lo va a mostrar... Bien... Entonces... Es otro... Otro plus... Que tiene esta aplicación... Y... Bueno... Si te interesa... Te estoy dejando aquí debajo... En la descripción del video... Este... Este repositorio... Para que lo mires... Con más calma... Además de que... Bueno... Ya te mostré... Cómo instalarlo... Con eso... Vamos llegando al final de este video... Espero que te haya gustado... Que te haya aportado... Si fue así... Por favor... Apóyame con un me gusta... También te invito a que te suscribas... Actives la campanita... Veas el botón... De la... Membresía... Sí... Ese que... Ves ahí al ladito... Que dice... Unirte con una serie de plus... Déjame un comentario... Los leo todos... Respondo la mayoría... Cuéntame si ya lo conocías... Si te gusta... Si lo estás utilizando... Bien... Chao chao... Y nos vemos en internet...